Bienvenidos a mi canal, yo soy Nayo Che y el día de hoy te traigo un recorrido por esta tienda de accesorios de cabellos, aretes, piercing y muchísimas cosas más, así que quédate a ver este video. Y el día de hoy nos encontramos aquí en Novedades Alma, ellos se encuentran en calle República de Guatemala número 74, en el local 5, 6, 13 y 14. El metro más cercano para llegar con ellos es Metro Zócalo, te quedas súper cerca de esta estación y los vas a encontrar aquí en un horario de lunes a sábado de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Hacen envíos a toda la República sin mínimo de compra, así es que es una muy buena oportunidad para hacer negocio. El teléfono para que te contactes con este proveedor va a estar apareciendo aquí en pantalla, así como en sus redes sociales. Llegan productos nuevos pues casi que diario, así es que ven a visitarlos y por favor no olvides mencionar que vienes de parte de Nayo Che. Bien, estamos aquí en Plaza Guatemala 74, aquí esta es la fachada de Novedades Alma. Mira, de aquel lado vas a llegar muy cerca por Metro Zócalo, de este lado está la estación del Metrobús República de Argentina, que sí tienes que caminar algunas cuadras pero también te queda cerca si vienes de aquel lado. Y pues es en este pasillo, aquí están todos los piercing y más hasta el fondo está lo que es Novedades Alma. De aquel lado la calle me parece que es Academia y pues nos encontramos de este lado, recuerden que estamos aquí en la Colonia Centro Ciudad de México y vamos a ver qué bellezas tiene de este lado este proveedor que maneja pues mucho accesorio de cabello y cositas de aretes, perforaciones y todo ese tipo de cositas. Miren, aquí está uno de los locales donde tienen pues todos los aretes, los piercing que se encuentran por acá, miren, para que los ubiques muy fácilmente y el siguiente local es aquí, miren, aquí con nuestra bella amiga Caro que pues es en esta fachada donde vas a encontrar todas las pinzas, cositas para el cabello y mucho accesorio de Kitty y ahora sí vamos a comenzar. Estamos aquí con nuestra amiga Caro que ella nos va a dar el recorrido por esta tienda. Caro, cuéntanos qué novedades tienes para mostrarnos el día de hoy. La novedad serían las pinzas hawaianas que tengo en mate, tengo mate, nude, mate de colores y bicolor, también lo tengo transparente que vienen en esos tonos y en el tono original para que la puedan apreciar sería un poco así. ¿Estas en qué costo están? En $150 la docena, ahorita está mucho de moda, también la trabajo marmoleada para que se vean mejor. Así son mate, miren, mate y también la trabajo con brillo. Miren, trae ahí bastante pedrería muy bonita y los tonos también pues que te combinan con todo. $150 el paquete con 12 piezas. $150 la docena de todas estas pinzas. También la tengo en hawaiana con tres piezas que te vale alrededor de $140 la docena. Esta va de $140 la docena y esta también salió mucho de moda. Conjunto esta que es de $170, esta ya es otra flor diferente. Y viene degradada al centro también. Y también trae un poco más de piedrería. También tengo esta flor que es más sencilla, de $115 la docena. Igual la piden bastante. Esta te queda alrededor de $8.50 la pieza porque está en $115 la docena. ¿Para qué fácilmente la revendas en $15 pesos? Si lo quieres para revender rápidamente pues así. También tengo estas de metal, como estas de Hello Kitty. Te salen $120 la docena, te queda $10 pesos. La puedes vender en $20 pesos. O también tengo la mediana, que te vale un $130 la docena. Y está muy bonita. Esta te queda alrededor de $11.50. $11.50. Esta a lo mejor la puedes vender en $30 pesos. Y así iría distinto. Y aparte Kitty siempre la buscan, entonces pues es un buen producto para esta temporada también. O esta, que es más surtida, que te vale en $75 pesos. La docena, esta es pinza de metal chiquita, también la buscan mucho. Esta te vale como a $6 pesos, te queda la pinza. Ok. Está muy bonita y viene surtido el paquete, lo cual también está padre para que tengas variedad, ¿no? Como esta, es de $140 la docena y también la piden mucho. Ok, miren. Es cuadrada y trae la figura, solamente viene de un lado, la figura de goma de Hello Kitty. Está muy padre, los colores también se ven muy bonitos. También vengo muy bien esta, es de $150 y es de la cabeza de Kitty. De peluchito. Están a buen precio y la verdad es que Kitty siempre se vende ya ahorita por la temporada de frío, el peluche lo buscan bastante. También tengo esta pinza, esta pinza es mini, pero es de acetato. Miren qué belleza. Esta pinza, si la aventamos, no se rompe. Ok. Y esta es un prese de $200 pesos, pero esta es más como para las niñas que se les caen las pinzas y cualquier cosa. Para que no la rompan tan rápido. Y está muy bonita la presentación, muy kawaii. Muy kawaii. Los colores muy pasteles, bien bonitos. Por esta mesa son toda la variedad de pinzas que trabajo. Trabajo como este, que es el moño de Kitty, en $120 la docena. Miren qué bonito. Que te queda $10 pesos. Y los colores también están bien padres. Lo trabajo en distintos tonos. Igual este lo vendo mucho, ya sea por el precio o simplemente porque es el moño de Kitty. Y también trabajo la hawaiana mini, que te sale entre $100 pesos esta caja, con $50 piezas, te queda $6 pesos. Tengo este tono y también tengo como este tono. Está muy padre para las niñas o para personas que tienen cabito corto. Lo puedo vender por par o también te lo puedo vender $10 piezas. Podemos comprar estas 10 pinzitas por $65 pesos. Pueden ser surtidas de ambas este. No, solamente ya sea que te pueda vender 10 piezas de este modelo o de este modelo. Si bien la caja sí te la puedo dar surtida, mitad y mitad. Ah, muy bien. Serían 15 pinzitas y 15 pinzas. Ah, me encanta. También trabajo como estas pinzas. Son de $250, es de la mediana. Está bien bonita. Este te queda $8 pesos. Esta la podrías vender en $15 pesos. Tengo ese tono. Miren, quiero que vean la calidad. O sea, la pinzita aquí realmente se ve bastante gruesa, bastante resistente. Que no se te va a romper la primera por lo menos, ¿verdad? No, también lo tengo así, que es para tonos pasteles. Qué bonito. Lo tengo en tonos pasteles, tono bicolor. Justo cuando me acabo de cortar el cabello y me salen estas bellezas de moda, no puede ser. Mira. Miren qué bonita. Y también la trabajo en toda negra. Toda negra también. Mira, si te gustan los colores así más oscuros, pues igual aquí hay opciones. Y el modelo de flor luce bastante. Muy bonita. Este modelo está mucho en tendencias. De aquí todo esto, lo de la plancha. Son todos mis modelos de pinza. Que trabajo, trabajo como peluche chico en 120 a la docena. Te queda 10 pesos. Ahorita como ya viene Navidad, te empiezo a estrenar el peluche. Ay, se ve muy bonita. Este es tamaño... Este... Chica. Mediano. Chico. Chico, chico. Y recuerden que novedades Alma hace envíos a toda la república. Sin mínimo de compra. Puedes comprar 500 pesos. Te llevas bastante surtido en productos. Y ya cotizan tu paquete que dicen cuánto te va a costar. Para que les mandes mensajito, pidas el catálogo de lo que hay en existencia. Porque se acaba muy rápido la mercancía, ¿verdad? Exacto. También realizamos videollamada. Ah, súper bien. Y conforme a la videollamada nos va haciendo su pedido. Igual le hacemos su nota. Cotizamos la caja y así se va el envío. Ok. ¿Hacen entregas en camiones? Sí, también. También. Hacen entregas en camiones. Solo nos manda bien su dirección a cualquier paquetería. También trabajo como esta pinza que le cuelga. Esta es de 110, la docena. Esta igual salió mucho de moda. También trabajo la de peluche con figura kawaii. Miren. Está bien padre. Miren, todo de kit y de gomita. Y la pinza de peluche ligera. Bueno, como de un hilito, ¿no? Digamos así. Como de un hilito. También trabajo estas pinzas. Estas igual son de acetato. Igual ideal para las niñas. Miren qué belleza. Mucho Kuromi y Melody que lo piden bastante. Por acá miren, tienen hasta Pochaco. Que Pochaco pues es difícil que salga en una colección de estas pinzas. Y me gusta que vienen más piezas de la que más se venden, ¿no? Miren. Melody. Viene Kuromi, Sina, Pom Pom Purín también. ¿Cuánto dijimos? Estas sí son de 250 la docena, pero es el acetato. Es de acetato. Y trae como brillitos, trae como zígliter. Es una calidad muy buena. También de este lado tengo pinzas grandes. De metal. Esta te vale 170. Ajá. Y miren. Te queda aproximadamente como a 14.50. Y viene surtida. En 30 pesos viene amplia y viene surtida. Está muy bonita. El moño de Kitty. Ajá. Que es de 120 y también lo piden bastante. Ok. Miren. Y los colores muy bonitos también. Trabajo en distintos tonos. Lo trabajo en estos acabados. Miren qué bonito se ve. Ese es como material brillosito. Bueno. Sí, ¿verdad? Es brillosito y el otro es mate. Es mate. Y el otro es otro color. Viene diferente. Este viene más surtido. Ajá. Mira, para que te lleves de variedad, ¿no? Te queda 10 pesos. Lo podrías vender en 20 pesos. 20 pesos. Oye, estas de mariposa que me están llamando la atención. Estas mariposas son de 160. Y esta viene doble. Viene una mariposa grande y vienen dos chiquitas. Vienen dos pequeñas. Mira, están bien bonitas. Y es mate en tonos pasteles. Muy bonita. Este es color humo. Y me gusta la presentación que ya está lista para que la puedas colgar en tu negocio. Y listo, ya no tienes que gastar en cartoncito ni nada. O sea, ¿este en cuánto está caro? Esta pinza es de 180. Te queda 15 pesos el paquetito. Ajá. Es color humo. Pero mire, viene la pinza y vienen dos pinzitas más como el par. Ok. Me encanta. La verdad es que los colores están muy bonitos. La presentación igual bien padre para que llegues a colgarla a tu negocio. Y pues tiene gran variedad de color. Muy bonita. Que sí. Fácilmente yo creo que en 35, 30 pesos la puedes vender. Depende de dónde lo vendas. Pero recuerda que a todos estos productos le puedes sacar bastante ganancia. Ahora sí que ya es cuestión de que si quieres que se vende rápido. O pues ganarle bien. Pero pues ya, por ejemplo, tienes que cuidar presentaciones. A lo mejor comprar cartoncitos, bolsitas para que no se te ensucien. Y así. ¿Qué más tenemos, Karo? Ya de este lado pues tenía toda mi modelo de pinza. Ahorita le mostramos lo que sigue de más. Ajá. Y mire, también la trabajo en como esta presentación de caja. El 130. 130. Este te queda como 11.50. Ajá. La docena, pero igual la presentación y la princesa están muy bonitas. Están muy bonitas. A ver, en la parte de hasta arriba, ¿qué tipo de pinza vendes, Karo? En la parte de hasta arriba está la pinza yendo que viene en los 180 pesos la docena. Ajá. Si queda 15 pesos la pieza. Ok. Y para abajo, toda la pinza cuadrada mayormente es de 140, que la pieza te viene saliendo a 12 pesos. La puedes vender en 15 pesos o 20 pesos. También tengo como este tipo marmoleado. Este es de 180. Pero la verdad, está muy bonito. Está padrísima. Para la cocina, para algo elegante. Ándale. Están muy bonitas. 180 dijimos la jumbo también, ¿verdad? Y miren, tienen muchos colorcitos, tanto pasteles, transparentes, colores neutros. Tenemos esta pinza. Esta es nacional y también la buscan bastante porque viene con la flor también. Es ideal para los festivales, para cualquier evento y también no usan más las señoras. Esta, por ejemplo, te valen 260, pero esta pinza es flexible. Esta no se rompe tan fácil. Ajá. Miren. Se ve resistente el material. También me gusta que lo pueden utilizar ahorita para lo de Catrinas. Exacto. Puedes hacer un peinado bonito y te llevas varias y ya te haces como que tu tipo diadema o así para tu disfraz. Es más. Está muy bonito, la verdad. Esta flor la vendo bastante igual. Igual para bailables, ¿no? También sirve bastante. Pero está muy bonita. Para todo eso. Bailar, festival de la niña, cualquier evento. Y producto nacional. ¿En cuánto dijimos? En 260 la docena. 260 la docena. Ok, claro. Excelente. Esta diadema, esta es una diadema de maquillaje. Por eso es que está así abultadita. Ajá. Ya es como una nueva moda que salió. En vez de la balerina, ahora se lo está utilizando lo que es la diadema. Ok, que parece un cuernito. Parece como un cuernito. Pero aquí es donde te va a absorber a lo mejor el maquillaje. Recoge mejor tu cabello. Esta también tiene varios gustos. O sea, también si te la gusta llevar a tu trabajo. Igual. Se ve muy bonita. Me gusta que viene en varios colores, pues muy buscados. Negro, rosa, beige, cafecito, blanco también. ¿Y en qué costo están estas? En 360 la docena. 360 la docena, miren. Pero pues sí está bien padre. Está bien acolchonadita, miren. Y brilla bastante. Me gusta, necesito una de estas. Sí. Ok, claro. ¿Qué más tenemos por allá arriba? También de este lado, en la parte de arriba, tenemos lo que son las balerinas. Ajá. Para el skin care. Tengo este que he surtido de la familia Sanrio, en 250. También, para que lo vean ahí en pantalla. O también tengo este un poco más sencillo, que es de 180. 180. Igual está muy bonito. Y como estos tres paquetes, son de 190 la docena. Ya también, a lo mejor este modelo tiene las rayitas, este sonido y estos son todos los costeles. Ok. Perdón. Y esas son de moñito, estas de orejas y la otra pues sí es de personaje. Es como más para gente adulta. Ok. Miren, manejan muchos tines aquí, de igual de Sanrio. Miren, por acá nos van a mostrar los de Uromi. También trabajo como estas calcetas, en 120 la docena, que te queda 10 pesos y fácil lo podría vender usted en 25 pesos o hasta los 30 pesos. Ok. Es un itaya, ya sea que si se lo pone un adulto, pues le va a quedar como un tín. Si se lo pone una niña, una calceta normal. Ajá. Tiene surtida. Tiene surtida, son diferentes modelos. Ajá. Como esta que está ahí colgada, esta es toda morada, la primera que le enseñé. Y la segunda viene Uromi, pero viene en rosa y viene en morado. Ok. También tengo lo que es Hello Kitty, en 120 la docena. Ajá. Pero es toda la Hello Kitty, ahorita se lo muestro. Ok, sí tienen bastantes modelos muy bonitos, miren, por acá nos las van a enseñar. Como estas, esta viene más surtida en colores, pero igual es la misma Hello Kitty. Ok, miren tú y esa. ¿Igual sigue siendo un itaya? Sí, sigue siendo un itaya, no hay problema. Ajá. Ok. Y para las niñas les quedaría calceta normal, como lo mencioné. Ok. Y esta, esta de este lado, esta ya viene surtida. Esta ya te valen 130 la docena. Ajá. Pero esta ya viene en todos los personajes. 130 la docena, pero miren, ya trae aquí a Sina, trae a Melody, trae a Kitty, trae a Kuromi, trae a Pom Pom Purim. Miren, qué bonitos modelos. Este me encantó. Están muy bonitos, 130 de Jimo, ¿no? Y miren, allá atrás hay más modelos. ¿Y tus monederos en cuánto están caros? Tengo un monedero que va desde los 120 pesos hasta los 40 pesos. Por ejemplo, este es el de 120. Ajá. Miren, ahí para que lo vean mejor. Te queda 10 pesos y es como tipo llavero. Ajá. Viene surtida, tienen todos los modelos de Kitty, de la familia Sandrío. Fácil, lo puede vender a 20 pesos. Tengo como este, que es más abutadito, en 160, que parece más una mochilita. Está muy bonita. Igual, viene surtido en modelos como este. Es de 130, perdón. Ajá. Este es así, un poquito más grande que el otro. Y este, es de 240. Ay, está precioso, de mucho peluche. Pero está más bonito. Miren, está bien bonito. Me gusta que es de peluche y trae su pomponcito. Ajá. Y los tonos están preciosos también. Mira, es como si fuera 3D. Ajá, miren, está bien abultadito. Muy bonito. ¿En cuánto dijimos? ¿De 200 puentes? En 240 y también como este. Es de 170. Miren, este es igual de otro tipo de peluche. Este es otro tipo de peluche. Igual viene surtido, tipo llavero. Ajá. O más económico, tengo como este, de 80 pesos la docena. Miren. Es un monederito chiquito. Igual ahorita está mucho de moda. Uromi. Ajá. Todos son diferentes, ¿verdad? Sí. Miren, allá tienen también de Mickey, perdón, de allá de Sanrio Cuadradito. Mira, este viene surtido. Ay, qué bonito. ¿Este en cuánto está? En 90 pesos viene el pato Donald, Minnie. Winnie Poo, miren Mickey. También Mickey se vende bastante bien. Miren, ahí tienen tornazo al cuadrado. Igual. Tiene un poquito de Sanrio, un poquito más surtido. Miren. Ese es de 110 la docena. Miren qué bonito. Bastante, muy bonito. Como este, lo tengo en 100 pesos, es de pura kuromi. Ok. Pero es económico y muy bonito. Este viene un poquito más amplio. Como es, como esto. Miren. Este es de 120. O también lo llevo a trabajar con cordón. ¿Como tipo bolsita? Como tipo bolsita, en 150 la docena. Ajá. Pero miren, el cordoncito. Un poquito más larguito. Ándale. Para las niñas chiquitas te puede servir como bolsita. Y si eres de los que siempre andas perdiendo el monedero, pues ya te lo cuelgas, ¿no? Y ya también lo traes ahí. Está bien padre. Y la... Ándale. Mira, la presentación está bien bonita. Viene bien surtida. Miren esta belleza. Están preciosos. ¿Tienes también estos cuadraditos de aquí? Estos cuadraditos también. Ajá. Este es de 110. Miren, 110. O lo tengo más grande. Y yo le en 110. Ah, no le miren. Por si andas por acá, en el Zócalo, si viniste al centro a hacer algunas cosas y no pensabas pasar a comprar, pues vente aquí a Novedades Alma para que cheques todo lo que venden porque tienen cosas bien padres. Te puedes llevar monederitos, empezar a vender. A lo mejor también, por ejemplo, hay niños que nos ven y quieren vender algún producto en su escuela. Los monederitos se les vendería muy bien a las niñas. Tienen también libretitas también, que esas también las buscan bastante. Se vale 75 pesos la docena, pero vienen con 12 libretitas y vienen con su lapicera. Ay, sí, miren. Igual como para tareas, para recaditos. Para cualquier forma. También de este lado tengo la scrunchie. Ajá. Igual, este viene con figura kawaii. Miren, está bien bonita. Miren qué belleza. 110 la docena, pero me encanta. Miren, viene bien bonito el material de peluche y pues el charm viene con acrílico muy bonito. Bien padre. Y el precio también se me hace bueno, para ser producto de Kiki. Este es un scrunchie de 130, pero viene con la cabecita tipo 3D. Igual, viene por pares cuando le hacen el chonguito a la niña o cualquier evento. 130, ¿no? Están preciosas. Ajá. Lo tengo en chico y lo tengo en grande. Este ya es un poquito más grande. Ajá. Para las niñas que tienen mucho cabello también, ¿no? Sí. Para las niñas de secundaria, de secundaria. Ándale, sí. De prepa, porque luego también les gusta traerlas en la mano. Igual. Esta es la moda del scrunchie. Mira, que viene un poquito más amplio. Igual, ideal para colgarlo en su ganchito. Ándale, sí. Ya solo llegas a exhibirlo a tu negocio y a vender, a generar ingresos. Muy bien. Pues tienes muchas cosas. El pompón. Ajá. El pompón de llavero igual lo venden muy bien. Ay, qué bonito. Está bien esponjocito. Este que vale en 120, la docena, te queda 10 pesos. Hasta en 30 pesos lo pueden vender. Y en temporada ahorita de frío, todo esto que es de pompón de peluche se vende bastante. Por si quieres hacer negocio, pues éntrale a esto, a lo peluchón, porque es lo que te va a dejar ingresos en esta temporada. Igual cuando se ponen uñas, ya nada más les ponen un poquito. Ándale, sí, tienes razón. Para que muestren. Ajá. Por ahí veo que tienes esas como pinzitas de Kitty, igual con un broche. Estos son piojitos. A ver, en sí. Se valen 120, con 12 y vienen pasador. Kitty vienen tres piojitos. Ay, miren. Están bien bonitas. Miren como si fueran en 3D armaditas. Y trae cuatro pinzitas y este que es un broche de pico, miren. En 120 pesos la docena. Está muy bonita. También ahorita lo que está mucho de moda es este. Es un cepillo con espejo que te valen 130 y miren. Para que lo traigas en tu bolsa y andas despeinada. Muy práctico. Ajá. Muy práctico y muy resistente. Está súper bien. Y la presentación. Ajá. Muy bonita en colores y en personajes. También trabajo estos espejos de Hello Kitty, 120 la docena. Ok. Y todos son surtidos de Hello Kitty, son distintos modelos, distintos colores, pero la imagen es mejor. Y ese espejo grande, eso me gusta porque te puedes ver mejor cuando te estás maquillando, a lo mejor si te vas a depilar la ceja o algo así, te vas a aplicar pestaña, pues le sirve bastante. Este me vale 160. Mira. Pero es un espejo ahorita se los voy a mostrar. Ajá. Parece como si fuera un cepillo, pero es un espejo y está de un tamaño medianito, entonces está muy padre. Está muy lindo. Igual para las niñitas, te la gusta mucho. Ajá. Mira. Ok, miren, está súper bien. Sí, pues para que jueguen ahí las niñas. Sí, o sea, no está tan peligroso o cualquier cosa, lo agarran de aquí. Sí, y está lo necesito. 160 la docena. Ajá. Y en el surtido. Mira. Miren varios colores. Ajá. Y personajes también. Muy bonito. De la familia Sanrio. Ok. También tengo de este lado con estas medidas de Hello Kitty. Ajá. Que te vale 80 pesos la docena. Muy bien. Y esas son otro tipo de donitas. O trabajo estas donitas. En bolsa tipo Shein. Ok. En 120 te queda 10 pesos el paquete. Vienes surtido alrededor. Trae como 50 donitas. Ok. Tú puedes vender en 30 pesos el paquetito. Cada paquetito. En 20 pesos lo puedes surtir mejor. Pero esto igual es muy práctico. O lo puedes vender este... La bolsita tuya en casa la puedes como revolver, ¿no? Ponerle variado en colores para que vaya surtida la bolsita. Como esta igual es la liga de litra normal. Ajá. La más práctica. Esta es la más básica del mundo. Sí. 120 la docena. Igual le queda 10 pesos. Trae alrededor de 20 liguitas. 20 liguitas. Igual vienen colores neón, blanco y negro, gris, colores tierra, colores colar, colores blanco y color pastel. Están muy padres. Hasta para llevarte un paquete y ya tenerlo ahí depende de lo que ocupes ya te lo vas poniendo. También tengo como estos pompones. Este pompón es liga. Como las de antes. ¿Es para peinarte? Es bolita, perdón. Sí. Mire. Viene así. Ay, miren qué belleza. Te haces dos coletitas, dos trencitas y te lo pones como Britney, ¿no? En los noventas. Sí, igual es como para las pastorelas que empiezan con todo esto. Bueno, tienen botita navideña para que decores tu arbolito. ¿Esta en cuánto está? Ese está en 170 la docena. Ajá. Pero igual muy bonita para el árbol, para colgarlo en la casa. Miren. Y viene surtida, viene este por ejemplo Santa, viene Renos. Ajá, y sí nada más bien, pero está muy bonita. Este es una scrunchie que trae, por ejemplo, a Santa Claus, así como el de San Río, Uromi, pero en este caso es de Navidad. Igual ahorita porque te piden tus cartas. Los reinados, que los villancicos. Ajá, miren. Exactamente, miren. Le hace su tonguito y ya le pone este que porque canta Rodolfo el reno. Ándale, tienes razón. 100 pesos la docena, se me hace muy económico porque están bien bonitos los dibujitos de Santa. Te puedo vender hasta en 15 pesos, ya en una urgencia de la escuela. Veo que tienes cremas. Tengo cremas de Hello Kitty. Este tip te vale 30 pesos con 5 cremitas, 2, 4, 5. Con 5 cremitas, aproximadamente unos 7, 50, 6, 50. Imagínate, la puedes vender tú en casita, bueno, donde vais a vender, 30 pesos cada cremita. ¿Y cuánto le vas a sacar a este producto, no? Sí, normalmente. Tiene, aquí vienen los olores a cerezas. O sea, son olores frescos, de igual manera. Son cremitas para manos, ¿verdad? Sí, son cremitas para manos, igual de esta tendencia. Tengo ahorita lo que son las mascarillas, que es para tus expresiones, para las arrugas, para el acné. Si lo usa constantemente, pues le ayuda. Por ejemplo, tengo la de vitamina C, tengo de fresa, de rosas. Ok, aguacate también, que la buscan mucho. ¿En 3,50? En 3,50 a partir de 12 piezas. ¿12 piezas? ¿Y puede ser surtida? Sí, puede ser surtida. Porque estas veo que están en 5 pesos. Sí, estas son de 5 pesos, pero porque es de figuras. De presentación kawaii, ¿no? Son figuras igual, de igual manera te ayudan. Por ejemplo, este es como colágeno. Estas te ayudan a hidratar la cara, a reparar tu acné, para la expresión facial. Mira, todo esto te ayuda. Ok. Con eso constante. Antes de tu maquillaje, te la puedes poner, te refresca tu cara, te la limpia y te lo pones. También tengo este kit de cepillos. Estos son 4 cepillos por $60 pesos. Qué bonitos están. Para venderlos afuera de la escuela. Escuela. Tengo cuadrado y redondo, miren. Esto está bien padre para peinar a las niñas pequeñitas, que no tienen tanto cabello, para que no se los estés jalando, pues esto te sale súper bueno. Te queda $15 pesos, ya lo podrá vender en $30 pesos, $35 pesos, dependiendo usted. Dónde lo vayas a vender, ¿no? Este es Crunchy, este es Crunchy de perla, me valen $70 pesos la docena. Miren, aquí trae incrustada la perlita. No sé. Igual, igual, pues si lo buscan, me llevan $15 pesos por la perlita, afuera de la escuela. Lo compran porque es algo indispensable para nosotras las mujeres. ¿Esto de aquí qué es? Esas son liguitas de San Río. Igual, este te vale $80 pesos. Miren, pero este en vez de ser un Crunchy es una bonita normal. Sí, sí, está muy bonita. Como para que a lo mejor buscan más la... Ay, perdóname, Caro. ¿Esto de acá qué es? Está bien bello. Este es un llavero con un espejo. Miren, por acá luego va a abrir, Caro. Pero viene el paquete con 12 circuitos a lo que veo. Miren, colores, personajes. Entonces, este llaverito, pues trae tu espejito. Ya le quitas el protector. Sí, solo quito el protector. Ah, sí, está bien, no se lo quites por aquí. Ah, bueno, ya. Ok. Está padre porque ya luego vas en el transporte y ocupas un espejo para lo rápido. Y ya es algo para que si uno pierde tan mucho las llaves, ya siente su espejito y ya sabe que ahí están sus llaves. Ya sabes que no perdiste las llaves. Muy bien. Este tiene un valor de $330. $330. Ok. Pero está muy... Voy a instalar. ¿Y este que dice $167 es porque son $6? Sí. Este es de una de las... Ah, si no te quieres llevar el paquete completo, te puedes llevar la mitad por $167. Sí. También que está súper bien. O suelto, lo trabajamos en $15 pesos también. $15 pesos también. Si gustas venir por uno para probarlo, dos. Ok. Que te lo puedes llevar suelto. Estas que las buscan mucho las fanáticas del grupo de K-Pop. De BTS. Ajá. Esta es la... No sé cómo... Es la pulsera, ¿no? Es la pulsera que les pega uno y se le pone. Igual esta está mucho de moda. Ajá. Como antes que igual se usaba una regla, pero ahora viene con los cronches. ¿Y esta en cuánto está? Esta está en $150, la docena. $150, la docena. Vienen personajes surtidos. Me gusta. Son todos los personajes o los mascotos de BTS. Ok. También estas. Me llaman muchísimo la atención. Estas son unas brochas con sus espejitos. Son muy prácticas. Son cuatro piezas por $100 pesos. En un sitio viene saliendo $25 pesos cada uno. Y miren, traen cinco brochitas. Vienen tres delgaditas y dos gruesas. Y el espejo bastante práctico también. Sí. Vienen, miren, viene dos... Uno, café, rosas y fuchsia. Son los colores más... ¿Por cuánto dijimos? Por $100 pesos le queda $25 pesos cada uno. De este lado, tengo más cepillos. Tengo el área como de cepillos. Por ejemplo, este cepillo con espejo, te viene saliendo en $25 pesos. Para que te maquilles así y de este lado, pues ya agarras y te peguen. $15 pesos... Ah, no, $25, dijimos raro. $25 pesitos. Este es igual un espejo con cepillo más chico. En $100 pesos la docena. Igual le sale bastante económico. $100 pesos, está súper bien. Lo puede vender usted en $20 pesos, $25. Este es algo muy indispensable. Y de este lado, miren, tenemos los cepillos de Titi, de la familia Sanrio, en $35 pesos. Con aplicador de goma y sin aplicador de goma. Está muy bonito, miren. Y está resistente. Está muy bonito. Y muy resistente, la verdad, sí. Y hay varios personajes y colores también. Bien, también tenemos este lip, que es ahorita como para los labios resecos, que ya viene el frío. Ay, sí, con esa temporada de frío se resecan los labios. Es puro gloss, como si fuera tipo labello, aparente. Pero son los olores, te deja el olor a uva, piña, fresa, manzana. Ok, ¿en cuánto hicimos? Este te vale en $120. Ajá. Pero trae... Un, dos, cuatro. Trae como 40 labiales. A ver. Trae tantos. Oye, qué barato, miren. Vamos a ver si por acá dice. Mmm, 36 piezas dice ahí. 36 por 120, es caso, pero económico. Me gusta. Y dices que te deja la lomita rico de frutitas. Hola. Gracias. Bye. No me apagas. Ahí ya tiramos, ya tiramos. De este lado, miren, tengo estas pinzitas en $15 pesos. Este es como para las niñitas, que luego buscan. No, qué pasador para la niña, que es una bebé. Aquí están ideales. Y viene su utilita, ¿no? Miren, en colores. Así, miren, casi no tienen mucho cabello. Cualquiera se lo puede como un adornito. Ay, me gusta. Miren qué bella mariposa con otra mariposita ahí. Está muy padre. Me gustan, miren, tienen mate, tienen brillosas. Por ejemplo, esta también se ve muy bonita, muy estética. Cositos, por allá tienen bastantes. En $15 pesos el paquetito. Si lo quieres vender suelto, lo puedes dar en $5 pesos cada pinzita o $10 pesos, dependiendo de dónde lo vayas a vender. Y pues también puedes ganar bastante dinero. Igual les digo que hay niñas que en la escuela andan vendiendo cositas. Entonces ya buscan productos. Así que, pues obviamente los niños de primaria no traen tanto dinero, pero pues sí que les alcance para lo que ellos quieren andar a la moda. También tengo como estos pasadores, que igual están mucho de moda. Son 5 pasadorcitos mayormente por $20 pesos, miren, igual le puedes dar a $10 pesos cada uno, porque viene muy resistente y esta figurita es de acrílico. Ok, miren, qué belleza. Miren. Y me gusta que se ve bastante resistente, miren, viene con mucho glitter. Sí. Y todos los modelos son diferentes. Miren esta arcoiris preciosa en $20 pesos. Esta de $80 que también se ve preciosa. Esta igual es de acetato, por eso es el precio. Es igual que no se... Es inrompible. Bueno, o sea, lo aventamos, no se rompe y cualquier cosa. Tengo todas estas micropinzas que están en $30 pesos con 12 piezas. Igual puede ser para las niñas pequeñitas, para uno de grande que quiera hacerse un tocadito. Con cabello chiquito. Ustedes pueden vender en $10 pesos el parcito. Ajá. Y es $20, $30, $40, $50, $60, le saca el doble. Y ¿sabes también para qué las utilizan? Para las Barbies. Ah. También para peinar cienecas y todo eso, que anden a la moda también las Barbies. Las Barbies. Ah, sí. Como este. Ahora que está mucho de moda las cuquitas de estrella. Sí. Ese paquete te valen $130, la docena, pero mire, el paquetito viene surtido y vienen ocho, ocho pasadores, ocho cucas. Vienen la cuca normal y la cuca de estrella. Y los colores también me gusta, que vienen pues súper combinados, mira. Sí. Súper bien, me encantan. También tenemos este que es el resorte de moda, no sé si ya lo habían visto en nuestro TikTok, que novedad es Alma. Ajá. Es de $140 a la docena, pero mire, se lo puede poner así en la coleta, en dos colitas, se enreda. Ay, está muy sale. Ajá. Se ve muy elegante, con mucha pedrería, sí, y perrita. Como si fuera una tipo trenza, te lo voy a ir enredando. Miren esta belleza de Kuromi de este lado. Ese le vale $25 pesos, pero mire, es una donita, viene dos mini pasadorcitos, son dos bonitas, dos mini pasadorcitos y dos cucas. Ajá. Este igual está muy práctico para las niñas. Tengo Kuromi, Kuromi morada. De Sina, miren, de Sina está bien bonito. En el morrol. Ajá. Miren, de Kitty también, tienen de Kitty. Sí, tienen de Melody. Sí, tienen bastantes, este, bastantes personajes. Ajá, y los stickers que buscan bastante también. También traemos como estos stickers, mira, te lo muestro, esto está súper bien. Ajá. Le valen $100, en $100 pesos, perdón, la docena, pero viene doble. La planilla viene doble. Ajá. En $25, $30 pesos puedes vender tu planilla. Para que decores tus cuadernos, tus libros, tu cuarto. Para que las pegues en tu cama. Son como en tres de esas, vienen como infladitas, se sienten así. Sí, son infladitas. Miren, viene mate y brilloso. Y brillosa, miren. Igual para tu tarea, para una carolina. Y el paquete viene surtido, ¿verdad? Vienen diferentes. Vienen surtido en colores. Porque hay veces que algunos paquetes vienen con todas iguales y aquí te venden surtido de todo, miren. Es de lo que más se vende. Melody. Melody. Ok, sí, pero todas las presentaciones son muy diferentes y bastante kawaii, bien bonitas. Sí, me encanta. Kawaii. Me encanta. ¿Y por $100 pesos? Sí, por $100 pesos. ¿Por qué barato ya? ¿Qué barato? Buenas ganas, hicieron. Sí, muy buen precio, ¿eh? Sí, y de este lado, me faltó enseñarles otro cepillo que es súper práctico. $20 pesos, pero mira, te metes y aquí tú puedes jalarle el cabello que se te queda. Ay, oye, qué buen invento, ¿eh? Igual es muy práctico, o sea, ya para tu oficina, tu trabajo, mira, por $20 pesos, está muy bien este cepillo. Está súper bien y se ve que las cerdas son de las que te desenredan súper bien el cabello. Sí, sí, sí. Me encanta. No te provocan frijos. Ah, ándale, mire. Ese es súper cero. Qué práctico, este sí es producto que yo nunca había visto, entonces es una novedad. Para que hagas negocio aquí con novedades, Alma, porque si tienen cosas, pues bien padres. Como esta cuca es de $75 pesos la docena, pero mire, viene con piedrería y viene surtido. Ajá. Y también lo trabajo en normal, el hizo, en $35 pesos la docena. Ok. Muy económico igual, este salió mucho de moda. Está muy bonito y ahorita que se viene la temporada como muy elegante. Como que las perlas en temporada de frío y todo eso se vende muchísimo. Miren, en color negro este que es como de brillitos. Este es de $80 pesos, pero porque trae brillitos. Y viene surtido el paquete, lo cual también está padre para que tengas surtido en tu negocio. O sencillo en $50 pesos, mire. Mira. Pero igual, muy bonito. $50 pesos. Me encanta. Muy elegante. También trabajamos lo que es la cuca normal, en $70 pesos la docena. Esta también es súper buscada, la cuca, en color negro precisamente. Sí. La más grande. ¿En cuánto esta está? En $70 pesos la docena, pero cada tirita llega a traer dos cepillos. Otras dos cepillos. O sea, está súper bien porque puedes vender cada cartoncito en unos $15 pesos y pues te va a convenir. Y son, este, planas. Mariposa movible como antes, como... Sí, miren, como en los noventas. Ah, exactamente. Me encantan. Miren, qué bonitas. Igual, el aire las mueve. Ajá. La tengo lisa, como por ejemplo lisa, te valen $80 pesos. Y a las niñas les encanta traer estas cositas en la cabeza, ¿eh? Sí, como esta que es de piedrería, en $120 le queda $10 pesos, igual en glitter en $120. Miren, qué bonita, con mucho cristal también, preciosa. Con mucho cristal o con glitter. Estas que se ven cómodas, gracias. Estas con alas, de verdad. ¿Estas en cuánto? En $80 pesos, miren. Y trae figurita, miren, de Kiki. Es de Barbie. Es de Barbie, no es de Barbie. Pero está muy bonita. También trabajo esta cuca de peluche, en $140, pero igual está muy bonita y muy... Muy grande. Está muy kawaii, también preciosa. Y si está grande, también en los personajes, bien surtiditos. Ok. Esto igual está muy... También veo que manejar las peinetas por acá. Miren, acá hay cuca. Para empezar, cuca de peluche muy elegante, en $80 pesos. Y los colores están bien bonitos, miren. Es igual como viene Navidad, empezamos a sacar todo eso de... Que nos ponemos nuestras botas de peluche y ya lo combinamos con nuestras cuquitas de peluche. Muy bonitas. Sí, están bonitas. Tengo como estos pasadores. Este es un cangrejo, mira. En $180, igual puede ser un tocado para una fiesta, para un convivio. Y se alcanzan a apreciar. Este es un cangrejito. Ajá. Cuando bailan el cangrejito viajero. Ándale. Está muy bien. Está ideal. Con mucha peluche. Estas también me gustaron demasiado, miren. Peinetas así en forma de... Pues de varias figuras. ¿Esta en cuánto está? Esta está en $90 pesos la doceana. O sea, miren, tienen acá estos prendedores también. Que veo que aquí dice que están en $140, miren. Sí, es igual para el tocado. Ajá. Me falta enseñarles esta. Es de $100 pesos. Ok. Pero igual es metálica y movible, pero esta trae esas piedritas. Ok. Me encanta. Miren, esta también me gusta. Estos son pasadores. Este es nuevo. Ajá. Este es de $110 la docena. Igual este es como para Navidad. Ahorita que viene todo esto cristalizado. Sí. Mira. Y me gusta porque vean, así como se ve aquí, como que el cristal está en medio de lo metálico. Así está la tendencia en bisutería, aretes, pulseras y todo. Entonces ya para que tengas también en tu cabello, $110 la docena. Vienen estrellas, miren aquí esta florecita, por acá viene también mariposa. Y la tienen también en esta presentación. En esta presentación te vale $120, pero mira, este ya es cuca. Una cuca, un pasador y dos pasadores más. Este es un kit más completo. Te queda a ti a $10 pesos, lo puedes vender fácil en $25 pesos. Pero viene por par, mira. Pero aquí la única diferencia es que es la cuca y el pasador. Pero igual está muy, muy bonito. Está muy, muy bonito. Y muy en tendencia esto, muy económico. Para las que trabajan en la oficina, un brochecito muy bonito. Y de este lado, mira, tenemos esta pinza. ¿Cuál es la pinza kawaii? $140, pero trae 24 piezas, 12 pares. Es la pinza kawaii, pero esta es un poquito más mini y son colores transparentes. Con brillos incrustados. Sí, miren, ahí se ven los brillitos. Me gusta el tipo de flor. Te digo que todo esto lo pueden hacer ahorita para lo que es como catrinas, todo eso. Mira, pueden hacer, mira. Una trenza, te la pones. Están muy bonitas. Y también están en esta forma. En esta forma es como la pinza. La grande, ¿verdad? Como la grande, como las que les mostramos al inicio. Igual, muy bonitos, sus colores. Miren qué belleza. Y ahí se ven todos los brillitos que traen. ¿140 también? 140 la docena. La docena. Bueno, son 24 piezas, 12 pares. 12 pares. De este lado tenemos estos parches que andan mucho en tendencia, que tienen ácidos y alicílicos. O sea, lo que haces es cuando tú te pones tu parchecito, te absorbe la grasa y te empieza a secar tu acné, tu barrito. Entonces ya cuando tú te retiras el parchecito ya tu granito ya sale seco. Seco. ¿Y en cuánto están? Este te vale 20 pesos o 17 pesos por docena. Tengo esta presentación, no tengo las famosísimas estrellitas. Este te vale una caja en 30, dos cajitas por 50. Tengo distintos colores. Ay, mira qué oye, si tienes azul, tienes verde. Tengo azul, tengo rosa. Lo que cambia es el color. Son rosas, pero tengo en esas presentaciones morado. Ay, miren, la presentación también se ve muy bonita. Azul y amarillo. Del tigre. Ok, me gusta. Todo esto está mucho en tendencia para que hagas negocio. Esto está mucho de moda para tu acné ahorita que... Y pues sí salen buenos, ¿no, Karol? Sí, salen muy buenos y la verdad es muy recomendado. Sí te seca tu acné en momentos y te quita la grasa de tu granito. Ok, me encanta. También veo que manejas estas redes para... Ahorita que se viene la temporada de disfraz, las utilizan mucho para agarrarse el cabello y las pones a sus pelucas, ¿no? En 60 pesos la docena. Ese igual está muy bien y muy económico. O también ya sea que para ustedes, para cualquier momento. Sí, claro. También en los trabajos, ¿no? Que tienes que llevar, por ejemplo, el cabello recogido con alguna red en los que trabajan en el área de comida. Sí, a lo mejor los que trabajan. Exactamente. O ya tienes tu red. O de este caso tenemos la solución. Que sería el peine caspero, mira. Ay, sí, también porque en la temporada de escuela ya saben que siempre hay plaga de piojitos. En cualquier momento, 85 pesos la docena. Ya para que no compren el champú. Ya tengas tu pene afuera de la escuela, haces negocio con este producto. También les voy a mostrar esto. No sé si habían visto lo que es la moda del chunqui. Ajá. Mira, ahora de la moda del chunqui, el arete de gota, llega la liga de chunqui, tipo chunqui. Está bien bonito. O sea, haces tu chongo, tu coleta y te pones un accesorio de estos y se va a ver muy elegante, ¿no? Miren qué belleza. Estos en cuánto están? Esta te vale, en 180 la docena te queda 15 pesos. Tú lo puedes vender en 30 pesos y la verdad, se vende muy bien por ahorita lo que es la moda chunqui. Ok, y viene bien surtida, entonces está súper padre. ¡Qué padre! Estos de aquí, pasadores. Tengo otra presentación, te vale 50 pesos la docena, cada cajita trae 30 piezas. Es el pasador muy común, pero tienen otro tipo de cajita. Ok. También me llegaron estos anillos kawaii, que son tres modelos diferentes. Mira. Ay, no tengo. ¿Lo quiero prender? Ah, trae su protector. Sí, trae su protector. Ahí está, mira. Ahorita, como es Día de Muertos, Navidad, la posada, en vez de traer la velita, pueden traer este anillito, cualquier fiesta. Vale 2.30 con 24 piezas, pero si puedes observar, se mueve. Pero vean la belleza, trae mucho cristal adentro. Bien encapsulado, ¿no? Ajá, mira. Oye, está precioso. Vean este, este el de Sina, miren, adentro trae estrellitas, trae cristalitos. Todos vienen bien rellenitos, miren. Este siempre. 30 con, ¿cuántas piezas? 24 piezas. 24 piezas. Igual le quedaría como 11 pesos la pieza, 25 pesos que la venda. Me encantó, miren la Kitty, preciosa. Hasta para un recuerdo de alguna fiesta, ¿no? De alguna fiesta, está muy bonita, la verdad. Y me gusta que, pues, son personajes que se venden bastante. Este es producto recién llegado para que aprovechen y hagan negocio, porque este producto se va a agotar. Miran, por ejemplo, este sí viene surtido en personajes. Este, pues, viene todo de Kitty, pero en diferentes presentaciones de Kitty. Y lo mismo con Kuromi, que es, bueno, de las que más se venden, también viene, miren, viene la carita, cuerpo completo, viene con presa y pues así. Pero lo que me gusta, pues, es eso, miren. Se escucha cómo suenan los cristalitos que vienen, pues, en la parte de adentro, miren. Para que lo vean, bastante lindo. Un producto bastante nuevo que va llegando aquí a novedades, Alma. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos lo que es ahora sacapuntas. Ajá. El sacapuntas viene bastante amplio. Ay, no lo puedo asustar. Este te vale 2.40. 2.40 la caja, con 48 piezas, que viene saliendo a 5 pesos. Lo voy a sacar para mostrárselo. Está bien padre porque es para que no se ande tirando la basurita, ¿no? Igual viene azul para los niños, amarillo para las niñas. Mira, viene bastante grande. Y vienen los personajes, mira. Viene Melody, viene Sina, Kitty, Kuromi, que son, pues, los más buscados. Y es de buen tamaño el sacapuntas. Mira, y viene para el bicolor y el lápiz normal. O las traigo, las que ahorita igual salieron mucho. O algunas veces en la escuela les piden color grueso, entonces ya traes el sacapuntas, ¿no? Mira, también tenemos este Clip Loss para las niñitas. 2.20 la caja, con 24 piezas. Igual este te deja puro brillo, es brilloso igual para las niñitas. Bien, mucho glitter. ¿Les gusta? Y la presentación es una paleta muy guay. Muy guay. También trabajamos estos perfumitos, 2.20 la caja, con 12 piezas. Igual, estos aromas son florales, son dulces, pero mira, son muy frescos. Son para las niñas, hasta para uno. Me gusta, 2.20 con 12 piezas. Algunos tienen hasta la hora bebé. ¿Por acá qué tenemos? Por acá tenemos este tarjetero con llavero y portacredencial, bueno, portacredencial, perdón. Ajá. En 3.30, la docena, pero mira, viene tu llavero y tú, ya sea tu tarjetero para tu credencial del trabajo, de la escuela o hasta la del metro. Ajá, sí, sí. Mira, aquí ya es muy práctico porque traes tus llaves, traes tu credencial o lo puedes colgar a la orilla de tu mochila y ya, con todo y llaverito. Me gusta, y la presentación también muy vendible. Sí, muy vendible. También tengo lo que son grapas para el cabello, igual mucho de moda, 110 la docena, viene surtido. Me gusta, ¿para las chicas que hacen trencitas? Sí, ahora que ya se vienen todos estos peinados, de fin de año, de todo esto. O las que viven en playa, ¿no? Por ejemplo, Acapulco, ¿verdad? Yo no sé qué hacen trencitas, pues ya tienes ahí tus grapitas para más ventas. Para más ventas, para más. Igual es así que para que peines a más turistas. O también tenemos estas uñitas para las niñas. Son de 70 pesos la docena, pero trae su pegamento, bueno, su sticker, para que te lo puedas pegar y sin problema se lo puedas quitar. Ok, y vienen surtidos seis, este, vienen dos de cada uno, ¿verdad? Sí, modelos diferentes. En 70 pesos. Lo que son estos jueguitos didácticos. Ajá. Mira, viene de toda esta familia de San Río, entre 150, con 20 piezas. Con 20 piezas. Ok, está súper bien, para que entretengas a los niños un rato. También este producto se lo llevan bastante afuera de las escuelas, ¿no? Igual salió mucho de moda. Ajá. De este lado, tenemos lo que son los coleteros. Mira, igual trae su pieza. O sea, este es como un tipo chunqui, pero viene diferente la aplicación. Ay, sí, perdón. Viene surtido, mira. Me gustan los colores. Viene surtido, viene con varias piedrerías, igual para la cena navideña, para todo esto. Si haces una coleta, un chumito, y brillaba. Para cualquier evento, sí. Me gusta. ¿En cuánto dijimos? En 120 la docena. 130. 130 la docena. Sí. Ok. También me llegó como este coletero. Ajá. Mira. Esta tela brilla, es muy brillosa, y son unos colores muy bonitos. Ajá. Se logra apreciar. Igual este es muy común. Miren, qué bello. A 10 pesos lo puedes vender en 20 pesos, y buscan bastante el coletero. O sea, 120 la docena viene quedando. Sí. Miren qué belleza. Sí, brilla bastante. Y no se cae la... Ya es la tela, así que viene brillosa. O también trabajo el coletero. Ok. Tipo chunqui. Este coletero, este coletero es tipo chunqui. Mira. Chunqui, ¿por qué? Por la inconstitación. Ay, sí. Miren qué belleza. Como los chunquis normales. Y los colores también muy bonitos. Sí. La tela es un poquito satinada, miren. Es satin. Muy bonita. Por ahí si se los tonos me gustan. Sí. Ahí están. ¿Igual en cuánto dijimos? En 120 la docena. Igual a 10 pesos, 25, porque es una nueva moda. Más lo pueden ver. Ok. Moda chunqui. Y mira, te muestro cómo se ven las donitas que te había mostrado de Navidad. Y ya está mejor exhibida. Mira. Miren qué belleza. Es que sí se ve muy bonito. Para los festivales de Navidad ahora en la escuela, en el kinder, que es donde madres piden ese tipo de cositas. Aquí vas a encontrar y ya puedes uniformar a todo el salón, ¿no? Para que vayan bien caracterizados. De este lado tengo un poco más de coletero. Este suelto. Este te vale en 110 la docena. Te lo puedes llevar surtido. Mira. Bastantes modelos, satinado, liso, con estampado, estampado de flores, estampado de punto y como este otro estampado. O sea, aquí ya la puedo yo escoger del que yo quiera y ya me lo llevo. Mira, este también está muy padre porque viene la donita con perlas y mira tu telita de este modelo. La cosita, miren. Aquí viene, aquí sí te lo puedes llevar. Flores, corazones. Ajá. En 110 la docena. Igual, cualquiera. Me puedo llevar de perlas del otro y así. Sí, de cualquiera. Ok, miren qué bello que está. Trae una perla chonque, como dice Karol. Exactamente. Bien grandota. Que ahorita está mucho de mal. Miren. Estos ya son coleteros pequeñitos. Ah, sí. Miren, ahí trae uno cortito. Ah, y acá hay otro que es como de listoncito. Miren. Ay, ya tiré. Ahorita lo levanto. Miren, este es de Melody. Pero está muy bonito. Como moda coreanita, ¿no? Exactamente. Tengo las famosísimas bodongas. Ajá. Como yo. Ajá. Como mi compañera, que está allá. Ajá. Mira. Estos te valen 30 pesos. Ajá. La docena. Mira, este es este. Como un tipo de paliacate. Paliacate. Paliacate, pero con su alambrito. Lo tengo en paliacate. Lo trabajo en colores escolares. Ya nada más me quedan estos modelos. Está muy padre para un chonguito y te lo haces. O como diademita y te lo recoges tu cabello rápido. Escolares, mira. Un reinado expreso. 30 pesos la docena. Está muy económico. Y de este lado, miren, tienen varias pinzas de diferentes tamaños, colores. Miren, esta está bien bonita. O como esta, que te vale 50 pesos 12 piezas. Es la mariposa. Bien. Mucha de moda. Miren, miren qué belleza. O estos piojitos que te valen en 30 pesos, pero estos piojitos lo venden bastante bien. La verdad. Sí. Están muy bonitos. Y como esto ya son pinzas chiquitas, chiquititas, 75 pesos la docena, como este modelo, como este modelo en toda negra, en colores más neutrosos. Ok. O como esta, que es un tipo pescadito, igual para las niñas. 50 pesos. 50 pesos la docena. Ok. Es un pinza chiquito. Y de este lado tenemos las ligas de licra por paquete. Como por ejemplo, en 45 pesos, esta docena, cada paquetito trae 6 piezas. Esta es la liga mediana y la de hasta arriba es la grande. Esas le valen en 50 pesos y esta es la chica en 35 y trabajo la mini en 60 pesos, pero cada cartoncito trae 10 tonitas de esta chiquita. Ok. Tengo colores negros, colores fiesta, colores tierra, color pastel. Miren, súper bien. También, pues, de las medianas y de las grandes hay variedad en colores negros, neones, escolares y así. Sí, de este lado trabajo lo que son las ligas de látex. Mira, son distintas presentaciones y precios accesibles. De 30 pesos la docena y viene surtido en colores y en ligas. Y viene la presentación muy kawaii de bolsita, ¿no? Aproximadamente trae como 100 liguitas de látex, la bolsita. Como esta, igual muy bonita y muy básica. Trae otro tipo de liga, otro tipo de color. Igual muy bonita, muy ideal. Miren esta. Estas son bolsitas. Esta es de goma. Esta te vale en 70 pesos. Ah, sí, es cierto. La otra es de látex, ¿verdad? Y bien, esta es de goma. Esta es de goma. Me gusta la bolsita también. Esta es como la liga que salió de moda, que te hace tus pulseras. Ah, tus pulseras. Sí, cierto, trae los broches todavía. Y adentro del paquetito trae tu ganchito para que empieces a hacer tu... Ah, también la de aquí atrás. Esta es la de goma, la más común, la más que te gusta. Mira. Y es chiquita porque hay veces que niñas tienen bien poquito cabello y pues tienen muy, muy pequeñita. 35 pesos con 12 bolsitas surtidas, miren. Está muy bien también. Y... Y mira, de este lado tengo estas que son de My Melon. Ajá. En 70 pesos. La dos tengo, ¿no? Sí. De ranitas. De lebatito. Y vienen muchos animales diferentes también. Sí, aquí tengo variedad de dibujos en 70 pesos. Esta es la más económica. Mira. Esta te vale 35 pesos, pero este es un solo color. Este es de látex, ¿verdad? Y este es un poco más amplia la liga, miren. Sí. Se ve grandecita, viene igual en varios colores. Esa es la que usan ya para los peinados, miren. Sí. Rápido, las de las prensitas. Y esta en 75 pesos, la docena, con su bolsita así. Lo que está alrededor trae de unas 350 liguitas. Porque son bastantes. Vale. Bolsitas y ploc. Transparente, negro. Negro con blanco. Escolar. Colores y colores fiestas. Ok. Por 75 pesos está súper bien. Exactamente. Y aquí te muestro lo que son scrunchies. Ajá. Estas scrunchies te valen 5 pesos la pieza. No hay problema si te llevan de carla, de peluchas. De estas de peluchas. Miren, están bien bonitas. Igual, están mucho de moda. Y ahorita te mostramos que tenemos más colores. Ahorita te puedo mostrar más. Ok. Me encanta. 5 pesos. 5 pesos. Tengo como esta liga de tubo que te valen 70 pesos la docena. Igual, muy práctico, muy bonito. Ok. Me encanta, miren. Y el botecito está práctico para mantenerlas ahí tus liguitas. Mira, ya de este lado te muestro mi resort de 180. Los 4 tubos, cada tubo trae 25 piezas. Ajá. Te queda 40 pesos. Que no pueda combinar. Te puedes llevar 2 de colores y 2 negros. Este igual lo están buscando mucho por la moda que no te lastima el cabello. Bueno, no te lo cortas. O también las usan como pulseras. Exactamente. Y ya, mira, por último, tenemos este. Estas pinzas son como nuestros remates o son diferentes pinzas. Últimas piezas. Exactamente. Mira. ¿Aquí desde qué precios hay? Desde 100 pesos hasta 120. Ok, miren. Esta porque trae bolsita, se ve un poco transparente, pero es de la más... Ok, miren, hay así. Ahí está la flor. Por acá hay más mariposa. Mariposa en rollo. Mariposa en cristal, como antes que estaba usando. Ok, transparente, muy bonito. Transparente y también como esta, 120. Estos son los modelos que hace un año se usaban y salió mucho de moda. Ya esto todo está aquí. Ya son últimas piezas hasta donde se agoten, ¿no? Ofertas también. Ok. Para que aprovechen, recuerden visitar Novedades Alma, hacer su pedido y mencionar que vienen de parte de Nayeché. Listo, Caro. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Los esperamos aquí en Novedades Alma. Sería un gusto atenderlos. Trabajamos por medio de videollamada. Te podemos mandar nuestro catálogo. En nuestro catálogo, en cada momento se va actualizando la mercancía que nos ha llegado. Te hacemos envíos a toda la República Mexicana. Trabajamos con FedEx y con DHL. También tengo variedad en maquillaje, en piercing, en bisutería, en pinzas. Manejo casi de todo un poco, chicos. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, vámonos al otro lado de la tienda. Gracias. 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 Gracias.